La máquina de la chicha La máquina de la chicha DJ Jimmy Para ti, con todo mi amor No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido DJ Jimmy Guerra Jimmy Guerra Ay, coloma del alma mía Ay, coloma del alma mía Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ay, coloma del alma mía Ay, coloma del alma mía Mezclando Mezclando Chicha de calidad Música 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 Y llegó el sabor La chicha mejora La chicha mejora A verte mi amor A verte Susana Desde que me fui No puedo olvidar De tu amor Susana Eres el único DJ Que no le teme a la suegra A la pretida voy Y te esperaré No faltes Susana Si tu corazón Si te hago por mi No falte Susana DJ Cine DJ Cine A los bosques me interno yo, a llevar mi soledad Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás hablando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás hablando ¿Cómo quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me tomo el pecho, la herida me duele más y más Si a cada instante me tomo el pecho, la herida me duele más y más En la distancia te quiero más, con la distancia te quiero más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás El tiempo es el mejor remedio, que cura todos los males Y el mal pagó lo que apuesta, el lobo que se lo olvidó La máquina de la chicha ¡Que viva la chicha! Aló, 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 ¿con Ecuador? Le hablo desde Murcia, España Aló, aló, se cortó la llamada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la cabina de un locutorio estoy Intentando llamar para saber de ti Me ocultas algo amor, no me dejas dormir Pude notar tu voz antes de yo partir Vamos paisano, vamos, póngale ánimo, tranquilo, póngale duro el corazón Era el sueño europeo que iba a experimentar Más que sueños, pesadillas del que quiero despertar Contesen pronto ya, estoy llamándoles Suena ocupado yo, ansioso de mi voz Que vine haciendo mal, para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Vamos bailando, bonito Esto es el juego Más que sueños que las chucas Más que sueños que las chucas Lo que andé necesitar Se rompieron nuestros planes Mis adentros a mi hogar Medio cuerpo va conmigo El corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos Lo que andé necesitar Se rompieron nuestros planes Mis adentros a mi hogar Es la mitad La mitad de mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad de mi vida Que se queda Más que sueños que las chucas Más que sueños que las chucas Vamos bailando Ecuador Y vuelve más piña que nunca Baila en un caicedo DJ Jimmy Y dándoles en mi mes Arriba esa autoestima Te lo dice el duro Vamos valiente emigrantes Macho, 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 macho Sacando pechito, pechito, pechito Bueno, se cumplió mi sueño Ya estoy en la Johnny Y hay que trabajar Salgo, tres de la mañana Regreso en la noche Rutina de paz Ilegal Nadie Me vuelve tonto Nadie Hasta mis vecinos Ignoran que estoy Solo Solo en este mundo Me tiro en mi basement Soy un ilegal Ilegal Y sin papeles Ilegal Soy ilegal Ilegal Y sin papeles Ilegal Soy ilegal Y no hay pecados Tranquilos muchachos Ángel, ánimo Vente limpia Pecho a tu vida Y donde están los derechos humanos Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas Vas a llorar Como yo Vas a sufrir Como yo Porque ya te quise para mí Porque tienes gente Y tú de mí Porque no lo fui yo para ti Vas a llorar Vas a llorar ¿Qué chicha quieres conmigo? Vas a llorar, como lloré Vas a sufrir, como sufrí Porque yo te quise para mí Porque te alegras tú de mí Porque nada fucho para ti Vas a llorar, vas a llorar ¿Te ríes? Ajá, no Cuando tus lágrimas salgan incontrolablemente Te darás cuenta Ahí te darás cuenta de lo que hiciste Preguntarás por dónde estoy Me seguirás por dónde voy Déjate fingir tu calidad Tu orgullo y tu falsedad Solo te quedé y solo estás Vas a llorar, vas a llorar Te querrás aparentar Con tus risas y alegrías fingidas Pero no podrás tapar Canta el mundo que sabe de lo nuestro Y empezarás a buscarme Será muy tarde, mi pianta Y así será Vas a sufrir, vas a llorar Mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer te di Por dónde vayas tú encontrarás Vas a sufrir, vas a llorar Mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer te di Por dónde vayas tú encontrarás Oye corazón ¡Eh! ¡Aquí te digo! ¡No te hagas la disimulada! La metarás y sufrirás Mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer te di Por dónde vayas tú encontrarás La metarás y llorarás Mirando aquí Mirando aquí Mirando aquí Ay rebanito, rabanito, rabano Ay rebanito, rabanito, rabano Si tú me quieres dime sí o dime no Ay botadito, rabanito, rabano Ay botadito, rabanito, rabano Nunca me olvides, rabanito, rabano Nunca me olvides, rabanito, rabano Ya solo baila con sabor y sentimiento En la llanta de la familia, la entretamente ¡Gózalo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí señor! Yo para qué quiero la vida amorcito Yo para qué quiero la vida amorcito Ay para vivir padeciendo amorcito Ay para vivir padeciendo amorcito Yo prefiero mejor la muerte amorcito Yo prefiero mejor la muerte amorcito ¡Gózalo! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Cada momento yo soy tí, yo soy tí, yo soy tí Bueno que eres hechicera, hechicera, hechicera ¡Eso! Para todas las carolinas, carmelinas y carcitas ¡Hocero! ¡Sí, señor! ¡Con cariño te lo dicen los conquistadores! ¡Bian Pato! ¡Con nuevo estilo! Javier Mato, su chanchito, mi vecina Carolina Me llamó para comerlo, el chancho en su cocina Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito Ven acá pues, vecinito, hoy no está mi maridito Corazón de chancho quisiera tener, a la medianoche tener que comer Corazón de curas no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Corazón de chancho quiere tener, corazón de chancho quiere tener, a la medianoche tener que comer Corazón de curas no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Y aquí estamos otra vez, Ángel, Víctor, Franklin, ¿quién habla? ¡Francisco! Cuando llegó su marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Cuando llegó su marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Corazón de chancho quisiera tener, a la medianoche tener que comer Corazón de curas no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Corazón de chancho quisiera tener, a la medianoche tener que comer Corazón de curas no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Un abrazo grande, para todo el medio de comunicación Y esto va, para todos los DJs del Ecuador y el mundo en el mundo Corazón de chancho quisiera tener, a la medianoche 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 tener, Con sentimiento Jimmy, así se toca En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Ayer, Reobama, con saor Volumen 11, para bailar Chapita de ronda, metido en cabote Chapita de ronda, metido en cabote Acurrucadito soñando en mi llora Acurrucadito soñando en mi llora Toda su esperanza, toda su ilusión Toda la añoranza, de su corazón Acurrucadito soñando en mi llora Acurrucadito soñando en mi compañera De su pobre vida, mi llora querida Acurrucadito soñando en mi compañera De su pobre vida, mi llora querida Acurrucadito soñando en mi llora En mi compañera, de su pobre vida, mi llora querida Y aquí estamos otra vez Los llamitos y el pato para mi gente del Ecuador y el mundo entero Este es el segundo bolívar Un sabor Vamos a bailar el amar con licor Y vamos a chupar también Debo este amargo amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste el corazón Debo este amargo amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste el corazón Mujer prisionera, fue mi despiadada Tu fue traición, en un año no olvidaré Mujer prisionera, fue mi despiadada Tu fue traición, en un año no olvidaré Y seguro que no me olvidaré Te lo dice Yo quito, te apasto para mi gente Bien bonito, bien bonito No sea bonita, no sea bonita ¡Fuera de mi nariz! ¡Azón! É en mi nariz, pero... ¡Gracias! Dicen que soy el taxista enamorado Pero qué culpa tengo si se suben a mi carro Pero qué culpa tengo si se sientan a mi lado Mujeres con lindas sonrisas Mujeres con sus minifaldas Chiquillas con unos cuerpazos No saben cuánto se sufre Me dicen deja tocar el pito Me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra Yo tengo que cumplir con las pasajeras Me dicen deja tocar el pito Me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra Yo tengo que cumplir con las pasajeras ¡Manceldo Medoya! Esta canción la hemos compuesto Cariñosamente para mi Ecuador y el mundo entero Hernán y los socios del ritmo Con producción de Zapata, la de los grandes éxitos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uey! Quiero saludar a los yumbitos Hernán y los socios del ritmo Jorge, Gustavo, Gonzalo, Germán, Roberto, Hernán y Marcelo Peñarrera Se prendió esta alegre fiesta al compás de mi canción Se prendió esta alegre fiesta al compás de mi canción Que recoge el sentimiento y la tradición popular Cuando rebasa fronteras a todos hace llorar Recorrando mi Ecuador A mi gente linda de Otamaro como baila La gente de Cayambe con Takachi y Barra Con Hernán y los socios hay que bailar y hay que tomar Que ya el yumbito chumadito ha de quedar Arriba a las puertas mi gente linda de Calpi ¿Dónde está mi gente octavaneño otra vez? Y es quien es ¡Hey! 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 Harán bailar a los colorados A los alazancas Y sanagudos Coltas ¡Ay! Quiero saludar a los yumbitos Hernán y los socios de ritmo George, Gustavo, Gonzalo, Germán, Roberto, Hernán y Marcelo Peñerrera ¡Oh! 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 Y en esa vez Para cantar a esas bonitas mujeres de mi patria De la costa, tierra, oriente y Galápagos Ojos azules, color de cielo Tienes aguambra para unirar Ojos azules, color de cielo Tienes aguambra para unirar Que valor, que conciencia Tienes aguambra para unirar Que valor, que conciencia Tienes aguambra para unirar Uy, pero que bonita la guagua Ahora si le toco al huevo Aunque me maten a palos ya Estoy dispuesto a cualquier otro Aunque me maten a palos ya Estoy dispuesto a cualquier otro Que valor, que conciencia Tienes aguambra para unirar Que valor, que conciencia Tienes aguambra para unirar Esta es la verdadera melodía De nuestra música Música ecuatoriana Vamos a bailar Ecuador Música ecuatoriana Música ecuatoriana Para todos los corazones orgullosos Música ecuatoriana Sognó con tu persona Confié yo en mi amor Saben que en tu casa Que odiaba mi humildad Que no soy de tu clase Que soy un pobretón Que mi familia esto Que dirán los demás Que para el bien de nosotros Me fui al exterior Donde no me conocen Ni hablen más de ti Pero la noticia es buena De que a saber de ti Que te han casado con otro Y no te hace feliz Así es, guambrita Que le hiciste otro por mí Que tú quisiste Solo jugar conmí Así es, guambrita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Voy a pagar tu dolor Que ingenua fuiste mujer Que ingenua mujer Quédate con tu orgullo Quédate Y un buen joven De bonita presencia Te ofrecía respeto Te ofrecía respeto Mi corazón sincero Con mi único pecado De ser de fuego Mi favorito DJ J.J.G.M. Estimados amigos Ya llegué Si, 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 yo mismo Y que se escuche El grito de combate Para que siempre te acuerdes Para que siempre te acuerdes Sabor Sabor This is for you, my love Corsita rosada Rosa perfumada Tu sorpresa tierna Luna se parece Alegras mis días Ven hacia alegrías Corsita rosada Rosa perfumada Para toda la rosita Sábado Chayaco Canta Ibuyarini Domingo Chayaco Canta Ibuyarini Corsita criolla De mis pensamientos Buscar el camino Para alcanzarte Asiento bombitas Asiento bombitas Asiento bombitas Asiento bombitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores que bailan, esta no es balada Un viejo atoriana, pa' los cuatorianos Un viejo atoriana, pa' los cuatorianos ¡Sara, caía, ya voy a vivir con mi amor! ¡Sara, caía, ya voy a vivir con mi amor! ¡Nuestra música que nunca muere! La chicha mejora, la chicha mejora ¡Sara, caía, ya voy a vivir con mi amor! ¡Sara, caía, ya voy! ¡Sara, caía, ya voy a vivir con mi amor! No puedo olvidar ese amor que se marchó Solo yo soy el culpable de mi dolor Maldigo aquel día en que solo jugué con tu amor Hoy siento un amor verdadero en mi corazón De mí, te acordarás De mí, tú pensarás De mí, te acordarás De mí, tú pensarás Solo a ti yo te amo Y es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad Esto va de Cristian Para ti, Maggie Aunque duden de nuestro amor Pero es la verdad Te amo ¡Te amo! ¡La máquina de la chicha! ¡Viva la fiesta! Sonamos diferente DJ Jimmy Quizás cuando escuches mi canto Quieras volver Tal vez cuando escuches mi canto Pienses volver Solo yo soy el culpable de mi dolor Maldigo aquel día en que solo jugué con tu amor De mí, te acordarás En mí, tú pensarás De mí, te acordarás En mí, tú pensarás Solo a ti yo te amo Y es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad DJ Jimmy Mi cariño A mi gente del Ecuador y el mundo A que lo bailes sabroso Aquí estamos con Julio César Y los diagros del Ecuador Bailando sabroso Ecuador, Ecuador, Ecuador Agüita cristalina Voy a beber Para curar las penas De un mal querer Agüita cristalina Voy a beber Para curar las penas De un mal querer Nunca se dice Desagua, no he de beber Si no está limpia Al agua, déjala correr Nunca se dice Desagua, no he de beber Si no está limpia Si no está limpia Al agua, déjala correr Y con las palmas arriba Bailando sabroso Al filo de una peña Al filo de una peña Voy a vivir Porque una golondrina Quiere mi amor Quiere mi amor Te voy a dar entero Mi corazón Un amor verdadero Hasta morir Con cariño Con cariño La picastona Un lindo sereno A esta linda huambra Con este su amigo Gustavo Velázquez Cuando te vengo yo a cantar Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda huambra El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda huambra Viviendo lo más molesto, viviendo lo más molesto Muriendo se ha de acabar, muriendo se ha de acabar Y llegó, la chicha con elegancia Elegante, para que lo bailes, todo el territorio continental ecuatoriano Maraví, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, allá vamos Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, voy a bailar La tuya vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor Para mi linda gente de la ruta del espondiluz Clever Reyes, Leonel Asombrano, báilalo bonito En las fiestas de San Pedro y San Pablo, como lo bailas Maraví Mamita, puñita, camposano, cuánto te amo Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, voy a bailar La tuya vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor El combo de Darwin Yo que pensaba que en el amor Todo era el lindo color de rosa Pero la chica, la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mil cervezas quiero brindar Para olvidarme de mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Ay, mil cervezas y nada más Y esta vida se termina Música Y otra vez Olvídate, 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 olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Música Yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé es verdad Todo, todo ya te perdoné Déjame vivir la realidad Todo, todo ya te perdoné Déjame vivir la realidad Vení, baila, loco Música Olvídame, yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces Te he engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable que soy yo Olvídame Música Ya no quiero hacerte el daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor, olvídame Música Música Qué castigo cruel tenerte que dejar Qué fatalidad estar casado ya Qué castigo cruel tenerte que dejar Qué fatalidad estar casado ya Música Aquí está San Juan y Junior La orquesta Y lo único que faltaba Te traigo el whiskycito Compadre, el whiskicito DNA Democracy Traigo, traigo, no quiero tomar Traigo, no quiero tomar Una cola no quiero Una cola no quiero Whiskycito quiero yo Un whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Un whiskycito quiero yo, un whiskycito quiero yo Se prendió la fiesta compadre Aquí está palpón y Junior Los testas Y lo único que faltaba te traigo el whiskycito compadre ¡Wiskycito! ¡Salud! ¡Salud! Y si nos da hambre pues juicito también hay Y las guapas Están freckles ¡Gocen, madre! ¡Gocen! ¡Sí! ¡Sí! Esto es para que los dos del Ecuador entero La grande del Ecuador Óyelo bien En vivo y en directo Yo sé que huele Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Un whiskycito quiero yo, un whiskycito quiero yo Un whiskycito quiero yo, un whiskycito quiero yo ¡Salud compadre! ¡Dale vuelta! ¡Baila, bella bonita, baile, baile! ¡Baila, bella bonita, baile, baile! ¡Sabes! ¡Baila, bella, bella, baile, 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 baile baile goals ¡Mendies! Al decirte adiós yo me despido, al decirte adiós yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón es tristecido Con el alma, con la vida, con el corazón es tristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar Con el alma, con la vida, con el corazón es tristecido Con el alma, con la vida, con la vida, con el corazón es tristecido Con el alma, con la vida, con la vida, con el corazón es tristecido Con el alma, con la vida, con la vida, con el corazón es tristecido